A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo A Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto Estéreo Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos Por supuesto compartir nuestros teléfonos en cabina Y demás formas con las que pueden comunicarse con nosotros 3122-4200 3122-4266 El Twitter Arroba Zona 3 Noticias La página web www.zona3.mx El Twitter de Alejandro Mr. Cons M-R-K-O-N-S Su página de Facebook Simplemente Cons Mi Twitter Arroba Sergio Oliveira Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Alejandro ¿Cómo estás? Buenas tardes Sergio amigos Buenas tardes ¿Cómo están? Pues aquí en este día de Nochebuena Ahora estaba yo comiendo con amigos de toda la vida Pero me vine para hacer el enlace que tanto me gusta contigo Y estoy aquí arriba del coche Con muchas ganas de hacer el enlace del día de hoy ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejandro ¿Cómo anda el clima en el DF? ¿A qué hace frío? Mira, el clima en el DF está raro Porque ayer llovió un poco Hoy el clima está más bien caluroso En las noches y en las mañanas tempranito hace mucho frío Está muy loco Podemos tener dos o tres estaciones del año En el mismo día En el transcurso de un par de horas Cambia radicalmente Pues hoy amanecimos aquí nubladito Y la temperatura bajó tantito Pero en fin ¿Ya listo para la nochebuena? Ya listísimo para la cena con familia y todo este rollo Todo lo que conlleva esas fechas Alejandro Oye, pues quiero invitarte a que nos pongamos ambos en espíritu navideño Digamos Que no se nos da además No, no se nos da Navideño tradicionalista y consumista Y todo lo que se puede Un par de grinch No, esa parte mejor la dejamos de lado Ok Mejor vamos a nuestro lado buena onda Yo quisiera hacer Una especie de así De memoria y de una manera improvisada Un poquito listado De que se nos antojaría En términos de coches Obviamente Pedir la Santa Claus El día de hoy ¿Qué es? Si fueras a pedir un coche a Santa Claus ¿Cuál es el primero que te viene a la mente? A mi el primero que me vendría a la mente sería un BMW M5 De plano así ¿Te encanta el M5? Siento que tienes las dos cosas que puedes Que puedes andar igual de duro en una pista O en una autopista como en un Ferrari Pero puedes ir al super y comprar el papel de baño y la leche y todas esas cosas Que en un Ferrari pues en la mente sana no irías al super a comprar eso porque no cabe Si yo estoy de acuerdo Sabes que hay una parte que no me gusta del M5 y del M6 Ves que la caja con ese motor hace con que para que camine el coche le tienes que pisar el acelerador Si le suelta simplemente el freno el coche no va a caminar Y esa partecita que la vives mucho en México porque hay topes y semáforos y baches a cada ratito Me parece tan molesta Alejandro Que ese cachito nada más me quitaría el M5 de mi lista Eso es un megacoche, me queda clarísimo Y tienes toda la razón en lo que dices Es un super coche, es un monstruo disfrazado de médico Y puedes hacer lo que tú quieres con él en una autopista O en una pista incluso Pero además puedes llevar a la familia a pasear y no hay gran bronca Pero ese detallito no me convence del todo ¿Y cuál sería entonces tu sueño dorado para Santa Claus? El S500 Es que el S500 es como más señorial Bueno pues yo ya soy ñor pues Pues yo también pero bueno yo me niego Y eso que tú tienes más pelo que yo pero bueno El tema es el S500 también lo manejamos tú y yo recientemente Creo que con una o dos semanas de diferencia Exacto Y es un coche realmente espectacular Pero es demasiado señorial a mi gusto Eso del simple hecho de que te subas y huela a spa Toso, ya tiene como, no sé si me explico Con el tema de la... Sí claro, de la aromaterapia y los masajes Mira, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con todo lo que tú dices Mira, es demasiado grande Es demasiado señorial O sea tiene esas cosas Pero a mi me encanta Que ese coche O sea pueda Hacer todo eso Pesando más de dos toneladas Y acelerar Más rápido que un Boxster Y frenar Igual de eficientemente que un Boxster Sí, bueno ahí Ahí pues lo que estás pagando Los dos millones y pico de dinero que estás pagando Se están reflejando en toda esa tecnología La suspensión Que no me acuerdo cuál es la tipología La terminología en inglés Que es una maravilla Que lee el camino Que incluso hasta Jaguar lanzó Una campaña en burla De este sistema De suspensión ¿Ah sí? A ver cuéntame No me la sé Búscalo Búscalo en YouTube Porque mira El sistema para que la gente Que nos está escuchando Mercedes Benz lanzó Una campaña de video Que es un hombre Que tiene una gallina en las manos Y mueve la gallina De arriba a abajo Y la particularidad Que tiene la gallina Es que se mueve toda la gallina Pero la cabeza no se mueve Ajá O sea El cuello Todo el movimiento Lo absorbe el cuello Ajá Mercedes Benz usa Este ejemplo Con la gallina Para mencionar Que su suspensión Que lee el camino Hace que ninguna Imperfección Se sienta En el habitáculo Del coche Que es Es una exageración Obviamente Bueno La parodia de Jaguar Es exactamente Una personificación Muy parecida A la de la gallina Pero cuando están En la mitad de la prueba Llega un jaguar Y se come a la gallina Entonces ve como Vuelan las plumitas Y el jaguar Nosotros preferimos Que se sienta Es muy divertido Porque es una sátira Muy de humor negro Muy de humor inglés Ahorita en el corte La voy a buscar Si Búscalo Porque es muy divertido Pero si A mi A mi el clase S Me dejó Un muy buen sabor De boca Porque tenía Dos generaciones De clase S Que no lo probaba Y veo que la evolución Fue simplemente Sensacional Lo que más me impresiona Es que tú ves Agarra una ficha técnica Y tú y yo Con lo rodado Que tenemos En esto de los coches Con leer una ficha técnica Más o menos Predices el comportamiento Del auto Entonces Lees la ficha técnica De un coche Y ves que pesa Dos mil setenta kilos Que tiene un V8 Biturbo De cuatro punto siete litros De cuatrocientos cincuenta y cinco caballos Dices Va a estar bien Punto Pero no esperas Que haga cero a cien En cinco punto cuatro segundos Eso también Mucho es la transmisión La transmisión También está Esta transmisión Getronic Está muy bien Puesta a punto Por Mercedes De cómo Es que no es solo La transmisión O sea también Es todo el coche Claro Que también Esa misma mole A cien kilómetros Por hora de frenes Y necesite treinta y siete metros Para frenar O sea es Son de esas maravillas Que dices Híjole Algo de Brujería Ahí por Ahí por debajo Pero bueno Pasemos a otros coches A ver Plan B Cuál sería El segundo coche Después del M5 Que pediría Santa Claus Es que bueno Que complicado Lo pones Mira yo también Ya lo sé De manejar el Audi S8 Y también me sorprendió Ok El Audi S8 Que bueno Es de más o menos El mismo talante De la De la Del clase S Si Del clase S O del M6 Si nos vamos a algo más Digamos más terrenal O más normal Yo este año Sabes con que coche Me quedé con un gran sabor De boca Y una gran relación Valor precio Con el Porsche Vox Siento que es un coche Que tiene toda la impracticidad Fíjate Fíjate lo que acabas de decir Vamos a lo terrenal Y habla de un Porsche Te dejo Te dejo con ese pensamiento Vamos a un corte Y regresamos Platicando De esas cosas Terrenales Y de unas Un poquito más Terrenales Que esas Te late Perfecto Ya sé cuál es mi coche Pero lo digo Después del corte Está bueno Vamos a un corte 3122 4200 3122 4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zonatres.mx Tu Twitter Alex Mi Twitter Es arroba Mr. Cons Con Kilo Y mi página de Facebook Es Cons K-O-N-S